El municipio de La Concordia realizará el mantenimiento de los pozos profundos de agua en las parroquias del Cantón, a través de la unidad de agua potable. Esta inversión fue socializada días atrás con los presidentes de los gobiernos parroquiales de Monterrey, La Villegas y Plan Piloto. La contratación asciende a 15 mil dólares y se realizará en alrededor de dos meses. La contratación asciende a 15 mil dólares y se realizará en alrededor de dos meses.